En Beridiano 70, mensaje de vida, todo por la gracia y el poder de Dios. Muy buenos días para todos ustedes queridos hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite contemplar la luz del sol, sentir la brisa fresca y refrescar nuestro cuerpo con su agua, con esa agua que es una bendición y cuanto más nosotros que la podemos disfrutar, pero tenemos que tener cuidado de no desperdiciarlo. Queridos hermanos, agradezcamos al Señor por su bondad, por su llamado y por permitirnos hoy iniciar un nuevo día en su presencia, al cual consagramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruí la nuestra, haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, memoria para retenerla y ponerla en práctica. Jesucristo, dirigí nuestros proyectos y haced que lleguen a feliz término por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Cuando estaba a punto de subir a Jerusalén, llamó Jesús a sus doce discípulos aparte y por el camino les dijo, Miren, vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se le ha acercado la madre de los hijos de Zebededo con sus dos hijos y se postró ante él para hacerle una petición. Jesús le preguntó qué quería. Ella le dijo, haz que cuando estés en tu reino se sientan estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió, no saben lo que piden, son capaces de pasar el trago amargo que yo he de pasar. Ellos contestaron que sí. Jesús les dijo, el trago amargo que yo voy a pasar lo pasarán, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Mi Padre se lo concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Al oír esto los otros diez se disgustaron con los hermanos, entonces llamó Jesús a los doce y les dijo, ustedes saben que entre los paganos los jefes tratan despóticamente a sus súbditos y que los grandes les hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser su esclavo. Como el hijo del hombre que no vino a que le sirvieran sino a servir y a entregarse a sí mismo en rescate por la multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús va subiendo a Jerusalén y para que sus discípulos no se escandalicen de todo lo que va a suceder, hace el anuncio de su entrega. Y el corazón de Jesús está conmovido, pues no era fácil lo que le esperaba en Jerusalén y sin embargo es consciente que sus discípulos se pueden escandalizar. Por eso, Él quiere nuevamente advertirles de qué hay en Jerusalén. El odio, el desprecio, pero sobre todo la envidia hacia el mismo Hijo de Dios. Pero una madre inocente, una madre que siempre desea lo mejor para sus hijos, aunque a veces no es tan consciente de lo que está pidiendo. Le pide a Jesús que sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. Esta mujer se imagina que Jesús viene a derrocar el imperio romano y que ahora en adelante Él será el que gobierne en Jerusalén. Y por eso piensa que como Rey necesita de dos principales y para eso están sus hijos. Jesús le dice que si están dispuestos a pasar el trago que Él va a beber, el trago del rechazo, el trago de la humillación, el trago del juicio, del ser condenado injustamente y de morir en la cruz. Ellos lo aceptan y claro que sí. Jesús le dice que sí lo van a pasar porque eso es lo que le espera a los seguidores del Señor, el señalamiento público y el escarpe. Pero el concederle los primeros puestos solamente al Padre. Hasta ahí una madre inocente, hasta ahí una madre que pide lo mejor para sus hijos. Pero Jesús les sigue llamando la atención y de manera especial a los otros diez porque al escuchar lo que hablaban, la envidia también se despertó entre ellos porque cómo así que estos están buscando los puestos de honor y entonces nosotros dónde quedamos. Y Jesús les dice, no es así entre ustedes. Saben que los jefes de los paganos los tiranizan y los humillan. No es así entre ustedes. Queridos hermanos, si queremos ocupar hoy el primer puesto, que seamos buenos servidores. Si queremos ser reconocidos con autoridad, que seamos buenos servidores. Si hoy usted y yo queremos ocupar el primer puesto, es porque nos hemos entregado con amor. Hoy, ¿cuántos quieren figurar en la prensa, pero pasando por encima de los demás? Hoy, ¿cuántos quieren el primer puesto, pero pisoteando la dignidad del otro? Hoy, ¿cuántos quieren llamar la atención apagando la luz de la vida de los otros hermanos? Hoy Jesús nos invita a entregar nuestra vida en el servicio. Hoy Jesús no nos invita a buscar el primer puesto, sino a ser los mejores servidores. Que el amor de Dios nos acompañe y que este tiempo de cuaresma nos ayude en la conversión. Y su bendición descienda, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todo por la gracia y el poder de Dios.